Este es el preciso momento en que un sereno de la Municipalidad de Lima, con la ayuda de un menor de edad, exige a los ambulantes apostados en el cruce del Girón Puno y la Avenida Bancay, en el centro de Lima, un nuevo sol. Esta sería la tarifa que los comerciantes deben pagar día a día para evitar ser desalojados. Un periodista de América Noticias recorrió las calles de Lima simulando ser un ambulante más y recogió otros alarmantes testimonios sobre esta práctica extorsiva que parece cotidiana. Este otro ambulante que elabora en el cruce de las avenidas Colmena y Lampa señala que hace pagos semanales a los serenos para trabajar sin sobresaltos. En la plaza 2 de Mayo, la situación se repite. Un ambulante ubicado en el cruce de las avenidas Emancipación y Tacna confirmó también la tarifa. Cada uno le da un solo, depende del tamaño de uno. Alguno le da, no, un solo de la tarifa. Un solo de la tarifa. Esto fue lo que nos confió un ambulante en el cruce de Abancay y Puno. ¿Ya pasaron ya los serenos de día? ¿Cuántos los tengo que dejar? A ver, a ver, a ver. Minutos más tarde, apareció este sereno, acompañado de un menor de edad. Fíjese cómo actúan en combinación. Intentamos recoger la versión del municipio de Lima, pero no obtuvimos respuesta.